Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Percicultura. Y bueno, hoy les voy a comentar de cómo seleccionar nuestro futuro macho reproductor. El reproductor o semental es parte fundamental de una granja porcina a la hora de reproducir a nuestros cerdos, ya que él va a aportar el 50% de las características de nuestros futuros cerdos de engorde o ya sea para la venta de pie de cría o de reproductores. Entonces debe seleccionar un buen macho que cumpla con las características que buscamos en nuestra producción porcina. A la hora de seleccionar el macho debemos fijarnos tanto en su raza como en su contextura física. Hablando un poco de las razas, ya les he nombrado en varios videos que existe la línea cárnica y la línea maternal. La línea cárnica se compone de aquellas razas que los cerdos tienen una gran masa muscular como lo son el duro y el pietrán. Y la línea materna se compone de unas razas que son muy buenas madres, buenas productoras de leche y dan un buen número de camadas. Pero tienen la deficiencia de que a la hora de producir carne son un poco bajas. Al igual que la línea de carne, que pues producen bastante carne, tienen una muy buena contextura física, pero a la hora de la reproducción muchas veces dan un número muy pequeño de lechones o no dan buena leche a sus hembras. Entonces, pues por esta razón se hacen cruces y obtenemos los cerdos llamados F1. Por ejemplo, este machito, que es el primero que tenemos en nuestra granja, yo ya les he mostrado videos de él anteriormente. Él es un cerdito que trajimos de una granja, su raza o cruce genético, él es un F1, tiene una mezcla de pietrán con landras. Es evidente ya que el pietrán es característico por su contextura física, su masa muscular prominente, buenos jamones, buenos lomos. Y además, pues el color, ellos son típicamente, tienen esos lunares grandes. Además tiene la raza landras, que son cerdos de línea materna, muy buenas madres, son cerdos largos, de orejas caídas, como ven. Creo que en un video anterior yo les dije que él era, creo que tenía larguay, pero pues no, yo me equivoqué. Estaba confundida, o sea, como estaba hablando de estas cerditas, pues me enredé y terminé diciendo que él también era larguay, pero no. Él es un F1 de pietrán con landras. Muchas granjas prefieren o les gusta manejar animales puros, de raza pura, y bueno, eso es una muy buena opción, dependiendo, como ya les digo, de la finalidad de nuestra granja. Si nosotros nos dedicamos a vender reproductores que requieran de una alta genética, pues lo ideal sí sería tener razas puras. Pero en nuestra granja, como manejamos, pues también el engorde, nos gustó elegir este cerdito, ya que aporta tanto carne como habilidad materna. Y a la hora de reproducirlo con una hembra, como van a ser estas, que tienen 100% habilidad materna, son de línea totalmente materna. Tienen york, también son F1, y tienen larguay por york chai, entonces van a obtener unas camadas muy numerosas, muy buena producción de leche, en fin. Bueno, eso en cuanto a la raza, ¿no? Una vez ya nos definimos por una raza de cerdos, ya debemos seleccionar el cerdo en específico. Debemos darnos cuenta de que el macho, desde bien pequeño, demuestre sus cualidades, como por ejemplo, que tenga una buena contextura física, buenos aplomos. Los aplomos hacen referencia a la pisada que tiene el animal, que sea una buena pisada, que no vayan a ver cojeras o dificultades en sus pezuñas, porque eso pues va a dificultar a la hora de, tanto de su vida normal como a la hora de la monta. También debe ser un macho que demuestre sus cualidades de macho, tenga unos buenos jamones, una espalda fuerte, unos hombros también muy gruesos, fuertes, el cuello que sea fuerte, la cabeza pequeña y no olvidar la parte reproductiva. Los testículos deben estar bien conformados, lógicamente que no vaya a estar herniado o que sea ciclán, es decir, que tenga un solo testículo o cualquier deformidad en cuanto a la parte reproductiva, pues evidentemente no es lo ideal. También nos debemos fijar, a pesar de que él es macho, él pasa todo su material genético a sus hijos, entonces debemos fijarnos en sus tetillas. Este cerdito tiene creo que 7, 2, 4, 6, 7, 7 pares de tetillas y esto es un muy buen número porque en realidad pues son 14 tetillas. Todas estas características se las va a pasar a sus hijos a la hora de reproducirlo. Nuestro cerdito tiene actualmente 3 meses de vida, es todavía un bebé. Ellos entran en su vida reproductiva de los 6 meses en adelante, entonces todavía falta un buen recorrido con este señor. Tenemos muy buenas expectativas para él y sus futuras novias. Los machos se empiezan a madurar sexualmente a partir de los 6 meses de vida, ellos empiezan a intentar montar, bueno ya saben, molestar a las hembras, aunque ellos lo hacen desde bien pequeños, pero en sí ellos están aptos para reproducirse de los 8, 9 meses en adelante. Aquí mismo se le debe dar una muy buena alimentación, nunca le debe faltar alimento para que él se desarrolle correctamente toda su estructura, sus órganos y bueno, lo que ya sabemos. Como ya les dije también en otro video se les deben aplicar sus vacunas correspondientes, ya saben, las básicas que son la micoplasma, el circovirus y la peste porcina clásica y adicionalmente las vacunas reproductivas que se ponen a los 5 meses de vida y de ahí en adelante se les refuerza cada 6 meses. Las vacunas reproductivas, como ya se las he nombrado, son la ericipela, la leptospira y el parvovirus. Esa vacuna normalmente viene 3 en 1 o también le llaman la triple y pues como ya les digo es una vacuna reproductiva que les va a ayudar o va a prevenir que les den ciertas enfermedades que afectan a la hora de la reproducción. Tanto a la hembra que es la que más es afectada como al macho que también le transmite estas enfermedades. Como él aún es un bebé, como quien dice, pues puede estar en grupo con hembras y con otros machos. No pasa nada porque pues él todavía no tiene ese instinto de... Pues como saben un macho reproductor siempre va a pelear por sus hembras, va a empezar a quererlas montar todo el tiempo o a pelearse con otros machos. Entonces una vez llega a su edad reproductiva o lógicamente antes debemos separarlos, dejarlos en un corral exclusivamente para los machos. Entonces ya cuando él llega a su edad reproductiva, sí debe ser separado obligatoriamente para prevenir peleas o que esté molestando demasiado a las hembras. Él debe estar en su corral. Aparte, en las granjas donde no manejan el cerdo, no tienen cerdos reproductores, sino que compran las pajillas e inseminan a sus cerdas, ya que pues piensan o ven al macho como un gasto. Pero no, el papel del macho es sumamente importante en la granja, ya que además de obviamente reproducirse con las hembras, montarlas, hacer la monta natural, él promueve o estimula a las cerdas a que entren en celo más rápido debido a sus feromonas que suelta en su orina y promoviendo a la hembra a que entre en celo más rápido. Además detecta los celos. Muchas veces nosotros no sabemos que una hembra está en celo, no la detectamos bien. Y el macho, el 100% va a saber si está en celo o no. Adicionalmente, el macho también nos puede funcionar como una unidad productiva al vender su genética. Si el macho tiene una buena genética y asimismo buenas características físicas y un buen desempeño reproductivo, se puede sacar provecho de esto y generar una fuente más de ingreso en la granja al alquilar el macho para que monte a otras hembras en granjas aledañas. Esta es una práctica muy común en pequeñas granjas, aunque no es muy recomendable ya que se pueden transmitir enfermedades, pero también la otra opción es vender su semen en pajillas, las cuales podremos enviar a diferentes lugares, tanto de la ciudad como del país o incluso enviarlas a otros países si tenemos la posibilidad. En resumen, tener un macho reproductor en la granja es muy importante. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, hablando sobre los machos. Si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.